Y continuamos en The Latinos y hoy abrimos este espacio para hablar de dos temas que están en boca de muchos y uno tiene que ver con el tema de las elecciones en Colombia y el otro es con el tema de la separación de las familias en la frontera sur de los Estados Unidos con México específicamente y para ello le damos la bienvenida al programa a Andrés Machado, analista político. Andrés, un placer tenerte acá para tener brevemente un análisis de tu parte sobre estos dos temas tan candentes. Gracias, Juan Carlos. Siempre un placer estar con ustedes. Y comenzamos entonces con el tema de la elección en Colombia, una elección reñida y que a pesar de que un partido de izquierda como el que encabezaba Petro logró más de 8 millones de votos, es un mensaje importante. ¿Cuál es el futuro político, económico y social de Colombia? Bueno, yo creo que lo primero es que la elección, Juan Carlos, confirma lo que se sabe, es que Colombia ha sido por lo general un país de derecha. Las personas han votado siempre las opciones más conservadoras y creo que la elección confirma eso. Pero abre también el espacio y la oportunidad para una izquierda que se ha fortalecido, que es lo que representan los 8 millones de votos de Gustavo Petro, algo que no se ha visto antes. La izquierda por lo general no ha sacado muchos votos. Esa es la primera vez que logra conseguirlo para pasar a segunda vuelta de una manera tan fuerte y logra conseguir una gran cantidad de votos. Es decir que será una oportunidad para Iván Duque como el nuevo presidente de Colombia de traer de nuevas ideas del centro democrático al gobierno, pero también abre el espacio a una oposición bastante fuerte de la izquierda en Colombia. Claro que sí. Bueno, y hay que recordar que Iván Duque tiene tan solo 42 años, se convierte en el gobernante más joven en más de un siglo en Colombia. Y tú bien lo decías, Colombia de las naciones en Latinoamérica ha sido una de las más conservadoras, pero se empieza a abrir un poco la ventana. Y hay que recordarle a la gente, Andrés, que no hay reelección en Colombia actualmente, ¿o sí? Correcto, no. Hubo reelección en Colombia, pero se cambió en ese momento. Un presidente no se puede reelegir. Es decir que Iván Duque tendrá cuatro años para ser presidente, para implementar las propuestas que prometió en campaña. Y esperaremos de nuevo una elección en tres años y medio, cuando veremos de nuevo a candidatos tratando de llegar a la presidencia. Te pregunto, Andrés, para cerrar el tema de Colombia, ¿es suficiente cuatro años para gobernar un país sin reelección? Bueno, Iván Duque dice que sí. Yo personalmente creo que es difícil lograr cumplir todas esas propuestas. Es algo que reiteraban otros candidatos como Fajardo, en el que decía que las propuestas tenían que ser realistas. Cuatro años es un periodo muy corto. Lo que sí permite es, al no haber reelección en un país, usualmente los presidentes trabajan dos años, y el tercer año se dedica a tratar de ser reelegidos, para su cuarto año de reelegidos. Bueno, la reelección permite que el presidente trabaje completamente los cuatro años sin tener que estar pensando en una elección. Claro. Ahora, Andrés, vamos a cambiar de tema para hablar de la separación de familias en la frontera. Es un tema que está tomando mucho calor a nivel nacional, tan así que la ex primera dama Laura Bush hizo unos comentarios sensibles sobre la situación, y a ello también se unió Melanie Trump, la actual primera dama del país. Sin embargo, Donald Trump, el presidente, no termina de dar su brazo a torcer en el tema, y achaca que la culpa es de los demócratas. ¿Qué nos puedes decir? No, yo creo que los comentarios de las dos primeras damas, de la primera dama y de la primera dama, son importantes, porque le ponen una presión a la administración, es un tema bastante fuerte, estoy seguro que esto va a seguirse moviendo por los próximos días, lo que las personas deberían estar haciendo es, los que no estamos de acuerdo con estas prácticas, llamar a los congresistas, mencionarles que es necesario hacer algo, es necesario empezar a buscar una reforma migratoria, es algo muy triste que está cumpliendo en nuestra comunidad, no debemos apoyar, y bueno, yo creo que es algo muy difícil que la administración tiene que enfrentar por las próximas semanas, en todos los medios, es un trato inhumano que le están dando a los niños, que están quedando solo los padres de nacimiento. Por último, Andrés, ¿qué debería de ocurrir entonces? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, es necesario, yo siempre lo he dicho, he estado a favor de esa idea, para mí es esencial, a los congresistas, de cada parte, de sus distritos, a los senadores, pedirles que se haga una reforma migratoria, que le pueda dar un camino, a los que están en Estados Unidos, pero también que pueda encontrar una reforma viable para la frontera, que es donde está pasando el problema con los niños, sobre todo que no haya esa separación de familia, para mí me parece muy triste la idea de que un niño, de dos, tres, cuatro años, tenga que separarse de sus padres, simplemente están buscando mejores oportunidades. Claro que sí, Andrés, agradecemos mucho tu participación, y también de una vez extendemos la misma, para que nos acompañes jueves o viernes, porque hay que recordarle a la teleaudiencia, que estás en este momento en Puerto Rico, a las puertas de una reunión con el gobernador, sobre exactamente qué, Andrés. Bueno, la reconstrucción, Puerto Rico tuvo un año bastante fuerte, después del impacto de Irma y el impacto de María, se había un trabajo largo de reconstruir la isla, y eso es lo que se está hablando en este momento, aquí en Puerto Rico, es una forma de reconstruir la isla, de una manera más resiliente, que permita prevenir el desastre, que pasó en Puerto Rico, con el huracán María. Así que no, feliz de poder explicarles más, y contarles lo que se está hablando aquí en Puerto Rico, con el gobernador, y con las diferentes agencias para la reconstrucción. Por supuesto, Andrés Machado, analista político, gracias de nuevo por estar acá con nosotros, en The Latinos. Siempre, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, con esta información, vamos a seguir con mucho más, aquí, en la edición del día de hoy.